La Secretaría de Finanzas de Gobierno informó que al mes de marzo los propietarios de 569.255 vehículos han realizado el canje de placas, lo que representa un porcentaje de 73.66% del padrón vehicular activo, que reporta de 772.806 unidades, de lo que ha superado las expectativas planteadas por la excelente respuesta de la ciudadanía para participar en este programa que otorga placas gratuitamente. En relación con el programa de descuentos de cambio de propietario, la respuesta de la ciudadanía ha sido satisfactoria, ya que 14.632 movimientos se realizaron durante los meses de febrero y marzo del presente año, representando un ingreso de $10.542.067, reveló la dependencia. Durante los meses de febrero, marzo y abril, la CEFIN llevó a cabo el programa de los descuentos en el cambio de propietario de vehículos, por lo que se aplicó un 75, 50 y 30% de descuento, respectivamente. Programa que aprovecharon las y los contribuyentes para tener en regla su documentación.